11. Diseña tu día perfecto para lograr lo que tanto deseas, pero realmente, siéntate en una silla cómoda frente a una mesa y por escrito, ya sé otra vez, por escrito, te estoy ahorrando una terapia, así que recuerda tus objetivos y ahora diseña tu día perfecto para cumplirlo, todo el día haciendo lo que tú eliges hacer. 12. ¿Me dejas contarte un cuento? Este habla de la torta de chorizo, así que no te quejes porque tú diseñas tu vida y hablan de un hombre que trabajaba en una fábrica y una mujer entra a esta empresa y es la nueva empleada y llega la hora de ir a comer donde todos en el comedor público y es ahí donde conoce a este hombre 13. El hombre que, muy enojado, saca de su lonchera una torta de chorizo y empieza a quejarse, torta de chorizo otra vez, estoy harto de la torta de chorizo, odio el chorizo. 14. Y se comía su torta enojado. La mujer, que era nueva, se sentía intimidada por tanta queja. 15. Al siguiente día se da la hora de la comida y esta mujer llega de nuevo al comedor. 15. ¿Y qué crees? El hombre se empieza a quejar de su torta de chorizo. 16. ¡Qué asco! Estoy harto otra vez, torta de chorizo. ¿Cómo puede ser? 16. La mujer estaba realmente intimidada. Nadie decía nada, como si estuvieran acostumbrados. 16. El tercer día esta mujer no aguantó más. Se acercó al hombre y le dijo, 17. Oiga, no puedes seguir así. Hable con su esposa. Dígale que odia la torta de chorizo, que no le prepare nunca más ese mismo platillo. 17. Y el hombre volteó, la miró y le dijo, señorita, yo no estoy casado. 18. Entonces, ¿quién le prepara su comida? 19. Yo, todas las mañanas. 20. Suena absurdo. El hombre se preparaba la comida que tanto odiaba y cada tarde se quejaba. Por eso los demás ya lo conocían. 20. Muchas veces nos pasa eso. Nos quejamos de algo que estamos viviendo, pero somos nosotros quienes llenamos nuestra agenda con las actividades del día a día. 21. Quien decide eres tú. Quien decide eres tú en tu vida. Y si no lo haces, bueno, otro lo hará por ti.